Abril de dos mil dieciocho La vida va un chingo de vuelta siempre De donde la quieras ver Y pues nada, pues a veces quisiera como volver a A tener ese tipo de Ilusión Que tenía antes Pero pues nada, pues nada, las cosas cambian Bueno Mijo, ya me voy Ya me voy a trabajar Hay que decir para que comas De vez que te levantes para que te vayas a la escuela Bueno, pues Sí Sí Nada más, mami, bye Bye No 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 No